¡Hey! ¡Wake up! ¿Qué pasa maños? Bienvenidos a otro vídeo de Mañeco360 Hoy os traigo la última parte de los cofres de Destiny Son los cofres de Marte que me faltaban de recoger, los cofres dorados Y nada, vamos a cogerlos Se me había retrasado un poco este vídeo, llevo el fin de semana afuera en la Madrid Game Week No he podido subir vídeos, pero bueno, aquí os traigo de momento este Mañana subiré y tomar seguro un par de vídeos de la feria Y ya volveré con los trucos de GTA y con unos cuantos jueguecillos que os voy a subir para que veáis Y nada, pues lo primero que tengo que hacer es ir a la patrulla de Marte Vamos para allá Los tres primeros, los cuatro primeros incluso los cogen bastante fácil Luego para el quinto ya os enviaré una misión Y bueno, vamos bajando para la patrulla de Marte Bueno, estamos aquí, donde salimos Y el primer cofre está muy cerca Tenemos que salir simplemente recto por abajo por el caminico Ya es que el primer edificio que vemos ahí, bueno, el edificio como lo queráis llamar Ahí tenemos ya el primer cofre Vamos por aquí, por aquí queremos matar, eso ya es opcional Ahí ya podemos ver el cofre Y nada, aquí sería el primer cofre bastante sencillo, igual muchos hasta ya lo habéis cogido durante el juego Pero bueno, hay que enseñarlos todos Bueno, aquí tendríamos el primer cofre Bueno, aquí tendríamos el primer cofre Y desde este mismo sitio avanzaremos ya al siguiente Bueno, aquí Fatuko no lo veía, se estaba diciendo donde estaba Y como os digo, el Akira salimos por la puerta trasera y nos vamos a por el siguiente Así que os llegué a coger el cofre Fatuko Bueno, cogemos el colibrí Y tiramos para delante, ahora os indico más o menos para que os cuidéis Vale Es como si pasáramos el árbol a casa, veis ahí que se ve como una En la galerita aquella que se ve como escombros, que hay un túnel, hay una cueva Lo vais a ver ahora, lo estaré viendo mejor a la izquierda Pues bueno, nos dirigimos para ese túnel Y en ese mismo túnel nos encontraremos ya con el segundo cofre Fatuko abandono, me voy a poner cofre Vamos avanzando Y aquí más o menos en la curva que ya veis la salida, aquí en esta curva tenemos que parar aquí Veis que ahí se abre la salida Si veis a la derecha, pues bueno, en los huecos que veis en el techo, ahí, los tenemos que meter por ahí Vale, la verdad que es fácil, yo me meto de medio lado, pero si los metéis rectos en paralelo al agujero entráis mejor Vale, yo como llevo un titán la verdad que así subo el resto muy bien, pero bueno, para los que no lleveis titanes Y bueno, estaría detrás de este murito, ahí abajo el todo lo veis Bueno, este sería el segundo cofre dorado de Marte Bueno, aquí está esperando a Fatuko también que está perdido, pero bueno, voy a cogerlo Y continuaremos a por el tercero, a ver si lo cojo Esto lo malo es que los cojo, los reservé para cogerlos y ahora ya en estos niveles no me da nada que me merezca la pena, pero bueno En el penúltimo creo que siempre da una moneda extraña Y bueno, ese es el agujero Y ahora desde el mismo punto partimos a por el tercero, ¿vale? Estamos en el mismo sitio donde hemos cogido el cofre Y lo único que tenemos que hacer es avanzar hacia adelante Vale, bajamos Seguimos, seguimos lo que sería el camino Una vez aquí te la llevamos para la derecha Y aquí no me va a girar, veis que hay una puerta en el edificio Pues bueno, aquí por esta puerta nos metemos Adentro Si podéis pasar el algo, pasar el algo, eso como os digo, ya depende de vosotros si queréis matarlos Y nada, tenemos que seguir bajando, en principio solo tiene una dirección, un túnel hacia abajo Pues bajáis, bajáis Vale, aquí se me ha olvidado cortarlo y vais a ver como hago un poco gilipollas Pero realmente ahí enfrente es que veis un 3 Ahí es donde casi estoy apuntando, hay una puerta, ahí mismo está el cofre Venga, vais a ver que ahora me dedico a hacer el calcullo en vez de cortarlo Ahora vais a ver que entro y no lo cojo O sea, aquí detrás de esa barra está, pero no sé por qué salto y me cago Vale, menosclico un poco por aquí, pero ahí es el sitio Voy a volver también al principio para que veáis como llegáis Es una tontería lo que acabo de hacer Voy a ver aquí un pirulo, es que parezco que me he pegado una empanada, se me ha olvidado hasta cortarlo del vídeo Pero bueno, ya os lo dejo, que tampoco es mucha pérdida de tiempo, un minutito Bueno, por aquí es por donde hemos llegado a la sala, ¿vale? Si me la voláis, me he llegado por aquí Pues bueno, hay que ir al número 3 que ha llegado a la derecha Es muy fácil ir aquí, que esa es la primera barra que he bajado Pues aquí mismo está el cofre, o sea, todo lo anterior podéis saltar Que aquí está el cofre, muy fácil de coger Pero como le digo, se me ha ido un momento la pinza, me he puesto a dar vueltas Y me resalta por encima tan ancho Y bueno, ya tenemos el tercer cofre Para el cuarto cofre tampoco voy a hacer corte, voy a salir andando por donde hemos venido No lo voy a cortar para que veáis todo el camino Para que podáis seguir todo el camino entero siguiendo el vídeo, siguiéndome a mí Porque hay muchos vídeos que casi te encuentras ya en el cofre y tal Pues bueno, a mí me gusta hacerlos así, perder tiempo Al que no les guste, pues lo siento Pero supongo que ayudo más a la gente haciéndolo así largo y viéndose todo Que teniendo que adivinar, ¿vale? Y como veis, simplemente he vuelto por los mismos pasos Estamos en la puerta en la que he entrado, ¿veis? Vale, para que no haya perdida Aquí es donde hemos llegado con la moto Y aquí es donde solta la moto y entra a la puerta ¿Vale? Estamos ya todos situados Pues ahora lo que seguimos es hacia adelante, ¿vale? Seguimos aquí por la pared de la puerta Vamos aquí y ahora ahí abajo a la derecha Para que hay estos túneles y los rujo, ahí está Y nos metemos por el siguiente túnel Como veis, siguiendo así el vídeo, yo creo que no hay ninguna pérdida Si hago una guía de cofres, la idea es que vosotros los encontré fácilmente Lo que os pongáis Así que aunque el vídeo dure un poquito más, pues prefiero hacerlo así Y que encontréis los cofres a la primera Bueno, seguimos por el camino como estáis viendo Llegamos a esta zona, ahora nos iremos hasta el fondo Nos meteremos por donde los huequitos de la derecha Y luego quedamos a la izquierda Por aquí Y aquí tened cuidado que tenéis enemigos, podéis matarlos Yo aquí paso y me revienta la nave y me revienta esto Bueno, casi la nave, no, me revienta la nave ¿Vale? Y este cuarto cofre puede ser el más lioso Porque vamos a entrar en una zona bastante... Pues de momento estos son túneles ¿Vale? Seguimos por los túneles Tenemos que llegar hasta la estación de tren, ¿vale? En una estación que hay con una guía de tren Aquí que llegáis a la zona oscura llena de enemigos Lo que os recomiendo es que vayáis como yo, recto, en línea recta Aquí saltando Y más o menos recto hasta el final Os repito lo mismo, si queréis matar yo no, pero bueno Vale, hemos llegado recto hasta el final Me he metido en una habitación trenera, pero bueno, ya estamos al final Al tercero final, a la derecha, según estoy Si queriéramos la izquierda, pues a la izquierda Pues a la izquierda, aquí lo hemos metido en la sala Vale, pero como os digo, sabéis rectos Vais al fondo, a la izquierda encontréis esta puerta Vale, aquí ya está iluminada la cosa Ya simplemente salimos aquí Vale, salimos aquí Y a la izquierda podéis ver que hay un túnel del tren Como un túnel de metro, de tren, o no sé qué Realmente no... No es que sea de metro, sino que parece que es por donde van las personas Para ir al metro, no sé cómo explicarlo Pero bueno, veis este túnel Pues nada, lo metemos por el túnel, llegamos a la famosa estación Realmente es un túnel de metro, ¿no? del tren Vale, ya estamos en el intercambiador de tarsis Creo que sería el tren, la estación del tren, querido yo Y ahora vamos un pelín por aquí Y aquí prácticamente recto, ¿vale? Y saltamos, y según habéis llegado, pues es recto Y aquí en la zona de dos, a la derecha, veis que hay una puerta Aquí a la puerta de la izquierda, yo venía hasta aquí pero no me falta Pero bueno, metid por aquí, por las puertas estas de la izquierda Hasta llegar aquí, ¿vale? Y una vez aquí, encontraremos el cofre, ahí detrás de las verjas aquellas Vale, está esperada Patuco No sé si se ha perdido, si ya parece que viene por ahí Y bueno, aquí está el cofre, como veis La verdad que si seguís los pasos del vídeo, estos cuatro cofres no os han tenido que dar ningún problema Encontrarlos, ya sólo nos quedaría un cofre en el juego, para esto nos vamos a ir a la órbita, ¿vale? Vamos a volver a Marte y yo os recomiendo que cojáis la espira del jardín, la misión espira del jardín La ponéis en el nivel más fácil que queráis, que podáis Y la juegáis, ya que es porque si lo hacéis en patrulla es muy largo A veces os liáis, os podéis perder Yo he preferido hacerlo de aquí Si vosotros lo queréis hacer desde patrulla Desde el mapa de patrulla Podéis hacerlo siguiendo el camino que yo hago ahora, ¿vale? Esto lo va a pasar a la cámara rápida, os pongo un poquito de música Y nada, simplemente seguid la misión más adelante Si estáis en patrulla, pues seguid mis pasos ¡Gracias! Y bueno, ya estamos aquí, cuando llegamos a la zona de la reaparición, pues ya estaríamos en la zona del cofre, como habéis visto, es simplemente seguir la misión, la he cruzado toda con el colibrí, excepto una zona donde hay que activar el espectro, pero bueno, la he cruzado toda con el colibrí, y una vez llegamos aquí, si queréis no tenéis que matar gente, venid por el lado izquierdo, saltáis aquí, subís a los tubos, de los tubos subís a la parte esta de aquí arriba, ahora tenemos que cruzar al otro lado, yo soy titán y llego muy fácil, si alguno lleva a hechicero, llega a cazador y no llega, hay como una sola pila, si, cuando he saltado, de lado a lado, si os fijáis, hay como unos salientes pequeñitos, ahí os podéis apoyar para llegar más fácil, pero bueno, eso vosotros ya iréis probando, lo diréis que es muy fácil, pues nada, esto ha sido todo, muchos chavales, un saludo de Mánico360, nos vemos en próximos vídeos, un like si os ha gustado, y adiós.